Saludos a todos en general, todos los que estuvieron con nosotros el día de ayer, buenas energías y ayer que se les regaló buena información, les dimos de regalo la culebra, les dimos de regalo el pescado, les dimos de regalo el perro, ahí estuvo información abierta para todos ustedes. Así que Venezuela, hoy traemos información caliente para todos ustedes, miércoles 5 de junio del año 2024, información de primera para que todos ustedes consigan con la orientación de Franklin Herrera. Recuerda que estamos a nombre de nuestra página web www.elcerteroactivo.com, donde vas a conseguir las claves de la revista digital, igualmente lo que tiene la revista digital, después de las 8 y 10 o 8 y cuarto, le estaremos suministrando la información de esa clave que andas esperando. Y recuérdate que el día viernes 7 de junio sale la quinta edición de nuestra revista digital de Franklin Herrera para que siempre consigas y llenes la nevera. Bueno señores, ya todo está listo, tenemos activado también una información especial, una promoción completa para todos ustedes, enviando lo que es la palabra Franklin, 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 a través del 0412-165-8424, 0412-165-8424. Vas a estar conmigo con esa gran promoción en la mañana, en la tarde y en la noche, con buena información súper económico, la palabra Franklin, 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 a través del 0412-165-8424, con información personalizada y privada, conmigo con Franklin Herrera. Bueno señores, ahora sí, sin tanta cháchara, me gusta la información rápido para todos ustedes, lo que es el toro. El toro es mi primera opción, mi segunda tendencia, le gusta el hombre del maletín, lo que es el once el gato, es muy buscado el once el gato para el día de hoy, ese gato lo vamos a estar buscando con gran regalo abierto, me gusta para ese horario de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, quizás lo lancen a las 8 de la mañana, pendiente, si no lo ponen como rezagado, lo tiran entre 1 a 3 de la tarde. Parece que atentos a la orientación que le estoy entregando, igualmente pendiente con la información y la orientación de lo que es el león, ok, el león es clave para el día miércoles 5 de junio, así que no pierdas esa información de el león, 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 león y el macho, el macho del día. Lo más buscado, lo cual es el ratón, señores. El ratón es el manjar de hoy para todos ustedes. Bendiciones, éxito y recuerden la palabra Franklin, Franklin, Franklin a través del 0412 1658424 para conseguir personalizadamente con Franklin Herrera para llenar la nevera. Bendiciones.